Me odio por tanto quererte Me castigas cuando estoy sin verte Solamente de imaginarte Yo me muero por acariciarte Sentir tu boca a besar la mía Por eso a todo yo me arriesgaría Estoy pensando de noche y día Por tenerte todo lo daría Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme Con cada latido te quiero más y más Te ruego, te amo, te busco, te extraño Sin ti ni un minuto, yo quiero estar Pensé que me enamoraría Pero tus ojos fueron brujería Me cumpliste una profecía Y desbordaste un corazón que estaba en sequía Me odio por tanto quererte Me vuelvo loca si fuera a perderte Yo que este amor no lo cambiaría Como yo te quiero a ti Es una agonía Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme Con cada latido te quiero más y más De nuevo te amo, te busco, te extraño Sin ti ni un minuto, yo quiero estar Ahí Me odio por amarte y así Y por tanto quererte Te estoy pensando de noche y día Ay, por tenerte todo lo daría Así Me odio por amarte y así Y por tanto quererte Me odio por tanto quererte Que me vuelvo loca si fuera a perderte Y por tanto quererte Y por tanto quererte Y por tanto quererte Te ruego, te amo, te busco, te extraño Sin ti ni un minuto, yo quiero estar Te ruego, te amo, te busco, te extraño Sin ti ni un minuto, yo quiero estar Será que solo vivo pa' quererte Bueno, si no pudiera tenerte Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme Con cada latido te quiero más y más Tus ojos fueron brujería De noche a noche, día a día Te ruego, te amo, te busco, te extraño Sin ti ni un minuto, yo quiero estar Te odio por tanto quererte